En el Mega Cumpleaños JEP, del 12 al 20 de octubre, lleve papel rosa triple hoja por 6 rollos a $5,200 pesos y jabón rey por 3 unidades a $2,990 pesos. 15% de descuento en todos los shampoos Head & Shoulders y 10% de descuento en bolsas de basura JEP y guantes de caucho marca JEP. Encuentre muchas ofertas más en el Mega Cumpleaños JEP. Mucho que ganar, mucho que contar.